¡Suscríbete al canal! El tiempo pa' decidirte es lo que, es lo que te está faltando El tiempo pa' decidirte es lo que, es lo que te está faltando No me vengas con rodeo, que yo te sé la intención Lo que vos venís rodeando, pícaronazo es mi corazón Ándale torito nuevo, que azúcar tengo en mi corazón No me vengas con rodeo, que a vos no te tengo miedo Y aunque te llame el campeón ¡Suscríbete al canal! El tiempo pa' decidirte es lo que, es lo que te está faltando Ándale torito nuevo, que azúcar tengo en mi corazón No me vengas con rodeo, que a vos no te tengo miedo No me vengas con rodeo, ni aunque te llame el campeón No me vengas con rodeo, no me vengas con rodeo, que a vos no te tengo miedo Y aunque te llame el campeón